¿Quién puede recibir y cómo es? El A es para una sola persona, el B es para el matrimonio o una madre con un hijo chico o discapacitado y el C es para más de tres personas. Para poder, hay gente que tiene los nietos a cargo, viste, con la problemática, pero tienen que estar en la mutual de PAME para poder incorporar eso y recibir, en vez del A, recibir el C. Nosotros les vamos a explicar todo, que vengan acá a la mañana, que vamos a tratar de darle todas las explicaciones y dentro de lo posible, si les corresponde. Ahora, están los cupos llenos, eso hay que anotarse y esperar. ¿Quiénes trabajan o quiénes acompañan en toda esta gran tarea? Esta gran tarea, toda la comisión directiva, somos voluntarios que trabajamos acá para colaborar y organizar, porque da trabajo preparar, viste, los bolsones, la limpieza, todo, y somos todo gente grande también, así que por ahí nos tienen que tener un poco de paciencia, pero tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. ¿Cuántas personas pasan por acá, por el Consejo de la Tercera Edad, para retirar su bolsón? 242, escúchame, y ahora tenemos el programa DOP también, que es de prevención, no sé si querés esperar un poco, ya lo digo. No, 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 comentame. Es prevención de hipertensión, diabetes y obesidad. Está lunes y miércoles a las 4 de la tarde, donde se hace gimnasia, la nutricionista habla, y bueno, se trata de, hay muchas charlas, muchas cosas, es muy interesante. Pueden venir todos, inclusive se acepta, hay un cupo para personas que no tengan PAMI. No precisa tener 65 años, se puede tener menos edad también. Para eso, para este programa DOP, tienen que hablar con los médicos de cabecera, ¿no? Sí, los médicos de cabecera de Derivary vienen acá a anotarse, que vengan directamente al horario del programa. Perfecto. ¿Tenés presentes los días de las actividades de este programa DOP? Lunes y miércoles por ahora, a las 4 de la tarde. Perfecto. ¿Hay qué actividades de ahí? Y bueno, hay gimnasia, va a haber charlas de nutrición y otras. Recién está comenzando, así que vamos a ir armando todo.